De última hora, noticia de última hora amigos y amigas, que está pasando en el Hexatron, que es lo que está pasando con los participantes y por qué está sucediendo todo esto, quieren expulsar a participantes por mal comportamiento, ya no quiere proteger la producción a nadie, ya les da totalmente igual, pues si quieres saber más sobre esto quédate en este video. Bueno, en este video estaremos hablando de una escena particular que está sucediendo y pues he visto que la publican mucho y es que es otra vez Anissa pues dándole codazos a sus compañeras, bueno a sus rivales mejor dicho, esto habría sucedido pues en una ocasión similar a lo que Susana se quejó en alguna ocasión, pero esta vez sería contra Valeria, esta acción creo que a producción ya le está molestando, pues si, la intención es que haya roces, que pues si haya uno que otra queja y que pues producción se aproveche de esto y trate de venderlo a la gente como pues problemas fuertes, pero cuando ya están pasando la barrera, cuando ya empieza a haber pues agresiones, ahí es cuando se preocupan. Y pues otra vez lo de Anissa se les está saliendo de control, pues recordamos que Anissa empujó en alguna ocasión a Wilmary y pues en esta ocasión ya empujó a Susana y a Valeria. Yo he defendido a Anissa, pues si considero que es intencional, pero a veces se ve que si se pasa, que ya deja el codo a propósito, estas son artimañas del fútbol, que es entre válido y no válido, todo depende como lo interprete el árbitro. Entonces yo creo que en este momento ya le deberían de estar llamando la atención para hacer este tipo de acciones, sabemos que producción esta temporada está siendo muy exigente, pues sabemos de buena fuente que ha hablado con participantes para que le bajen a sus problemas, es por eso que de repente de un día para otro vemos que se calman mucho los atletas y esto es porque producción habla con ellos, porque no quieren que todo esto se les salga de las manos, pero en cualquier momento producción sea arte puede sacar a los participantes por estas acciones. Y también te recuerdo que Anissa Bojardo, según las fuentes de spoilers, decían que querían expulsarla por haber empujado a Wilmary y esta noticia yo te la vine a contar antes de que se viera en televisión, es decir, que los spoilers ya estaban a la orden del día y decían que si querían expulsar a Wilmary, que de hecho ya grabaron la parte donde la expulsaron, pero que la borraron, la editaron y la volvieron a hacer, esto yo no lo puedo confirmar al 100% porque obviamente yo no lo vi y no puedo confirmar algo que yo no he visto, pero solamente queda como dato. Y bien, después de todos esos problemas que están sucediendo, ¿qué acciones crees que empieza a tomar producción? Pues para tranquilizar a sus atletas, atletas que pues vemos que están un poco, ¿cómo decirlo?, alterados por todas las situaciones que han estado pasando, ya son dos meses dentro del exatron, ya empiezan a extrañar a sus familias y pues los problemas empiezan a crecer. Esto pues obviamente era esperado porque ya es mucho tiempo de competencia, ya están fastidiados los atletas, ya se quieren ir a su casa, pero bueno, el show debe de continuar, a esto todavía le queda un poquito más de tiempo, así que atletas tienen que soportar hasta que todo termine. Pero bueno, ahora dime tu opinión de todo esto, dímelo en los comentarios y yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y pues nada, de mi parte ha sido todo, por tu atención muchas gracias, hasta la próxima. A ese lugar que les perteneció mucho tiempo, hay que recordar que los rojos sí pasaron por una racha horrible, que pues ni siquiera es comparada a lo que están viviendo actualmente los azules y esto pues los rojos apenas están disfrutando algo de lo mucho que no habían podido conseguir. Pero bien, ustedes qué opinan de todo esto, díganmelo en los comentarios, yo con mucho gusto los estaré leyendo. Y pues esto de la fortaleza, como te lo dije, no sabemos quién lo va a ganar, esto lo sabremos el día jueves 14 de diciembre por televisión. Y bueno, ahora quiero hablar un poquito más de Wilmary. He visto que se llevaban muy bien con ella cuando había victorias, incluso pues la apoyaban cuando tenía polémicas con Catherine, pero ya no les están gustando las polémicas a los azules, pues han dado cuenta que afecta en su rendimiento y pues eso no les gusta. O sea, si ganan no importa, que discuta todo lo que quieran, pero ahora que están perdiendo, pues ya no les gusta. Y ya lo que me di cuenta del avance es que Horacio ha estado siendo culpado al parecer de las derrotas. Pues él hace un comentario muy fuerte que dice, a mí ya no me importa ganar o perder, yo lo que salga. Yo nada más cumplo mi trabajo, que Telemundo me pague por competir y listo. Si me voy el domingo no hay problema, yo aquí vengo a hacer mi trabajo. Sin importarle lo que piense su equipo, él va pues ya a actuar individualmente. Claro, nadie se quiere ir, como te lo expliqué en la mañana. Este hexatlón, como cualquier otro reality, es un trabajo, ellos son trabajadores. Y cada que es una eliminación, pues es como si los despidieran del trabajo. Por eso es que se ponen muy tristes y obviamente no quieren que pase esto. Entonces, tal cual, Horacio va a cumplir con su trabajo, participar. Si sale bien o no, él ya cumplió la parte de su contrato. Y bien, ¿qué opinan de estos comentarios? Dímelo en los comentarios, aquí en la cajita de comentarios de YouTube. Y yo con mucho gusto te voy a estar leyendo. Y pues nada, ahora sí ha sido todo de mi parte. A continuación, una pequeña noticia de rápido. Y pues ya hasta aquí le dejamos el día de hoy. Porta atención, muchas gracias. Nos vemos, hasta la próxima. Azules se enojan con Wilmary. Ya no la soportan. La quieren fuera del hexatlón. Valeria ya no la tolera. ¿Quién gana la fortaleza? ¿Qué jugarán este jueves 14 de diciembre? Si quieres saber más sobre todo esto, quédate en este video. Donde estaremos conversando todo lo que ha sucedido y que estará por suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!